La Central Deportiva Buenas tardes, creo que tuvimos dos semanas como para poder trabajar obviamente que hace poco que estábamos y todo el tiempo que tengamos sirve, más allá de que hay veces que es bueno después de ganar volver a jugar rápido, pero bueno en este caso se dio de esta manera y creo que nosotros necesitábamos poder descansar bien, recuperar los partidos a este nivel cuando juegas por la permanencia son muy exigentes no solamente de los físicos sino de los psicológicos tienen que estar al límite por un montón de situaciones y bueno, creo que decidió así que tuvimos una buena semana la anterior hicimos un descanso a los jugadores para que puedan disfrutar con la familia poder descansar un poquito de la cabeza y ya esta semana arrancar de nuevo sabiendo que es un partido importantísimo para nosotros un partido donde se juega mucho donde no jugamos mucho y bueno estoy con la tranquilidad y la fe de que las cosas se van a dar de buena manera sabiendo que obviamente lo que pasó ya pasó y tenemos que jugar nuevamente con el corazón en la mano dando todo para poder sacar un resultado que nos deje en primera edición ¿cómo estás? buen mediodía estamos en vivo para cadena 3 Santa Fe y la central deportiva va en relación un poco a lo que decía el colega te quiero preguntar por el equipo si lo tenés definido si vas a repetir el once o si planeás algún cambio y te pregunto por los leccionados ¿cómo está Mesa? ¿cómo está Vega? ¿y cómo está Batallín? con respecto a los jugadores por suerte tenemos muchos jugadores que ya pueden llegar a estar a disposiciones o algo bueno más allá de eso intentaremos viendo cómo está cada uno hasta último momento decidir en relación también a lo físico a la cabeza a lo que necesitamos también para el partido nosotros más allá de que el otro día se hizo un gran partido me parece que los tres partidos que nos tocó jugar la forma de competir fue muy buena los esquemas fuimos cambiando de esquema y la verdad que lo hicimos bien con los dos esquemas que utilizamos tanto como 5-3-2 como como el 4-4-2 o 4-4-1-1 del otro día así que igual sí tengo un equipo en mente la base la semana probamos la semana pasada hicimos fútbol están todos con muchas ganas seguramente a veces a la hora de elegir uno queda en deuda con alguno porque por momentos a veces dejas afuera a alguno de los chicos que viene haciéndolo bien y que están con ganas de jugar pero bueno todos sabemos el momento que estamos saben que muchas veces los que están afuera los que terminan cerrando los partidos son igual importantes así que bueno en eso estoy tranquilo porque el grupo lo sabe y bueno no tengo obviamente el equipo en mente pero quiero esperar hasta mañana y ver también el tema del esquema con el que vamos a jugar no está garantizado que podamos jugar de la misma manera que el otro día Israel ¿cómo te va? buen día Mariano Cipriani de Santa Fe Canal ¿qué rival esperás para el sábado? ¿qué crees que va a proponer Vélez en base a eso? ¿qué tiene que hacer Colón en este partido jugando visitante y con la condición digamos de estar peleando en la zona baja también? Sí creo que Vélez es un buen equipo es un equipo que bueno por algo está también ahí arriba en este en este campeonato es un equipo duro es un equipo que que ataca de buena manera desde lo defensivo a veces le cuesta normal es muy difícil poder lograr ambas cosas en un equipo pero sentimos que podemos llegar a lastimarlo nosotros tanto en el juego asociado en el juego directo en las pelotas cruzadas en las pelotas paradas creo que podemos lastimarlo y es un equipo que tiene un poder ofensivo importante donde tenemos que estar atentos tiene un jugador de calidad como también los tenemos nosotros entonces en ese sentido creo que es un partido para poder ganarlo o llevarnos algo importante desde la forma de competir creo que la clave está en la forma de competir más allá de lo táctico y de la calidad que tiene cada uno de los equipos la clave me parece que está en la forma de competir en ganar duelos en pelear en pelear el partido en mitad de cancha en intentar ser prácticos a la hora de atacar prácticos a la hora de defender en defender en equipo y creo que de esa manera lo podemos sacar nosotros no jugamos mucho sabemos que eso también pero bueno no puedo estar pensando mucho en el rival en la información que le damos a los jugadores pero la clave va a estar en la forma de competir nosotros que lo hagamos como lo hicimos en estos tres partidos tratando de achicar siempre el margen de error pero jugar con el corazón de la mano como lo digo siempre cortarle los rayos ir a buscarlo ganar duelo y sacarlo adelante y será teniendo una buena tarde que Dios si Dios quiere puede ser que sea de esa manera y si no es de esa manera que a veces puede pasar compitiendo creo que a veces te da rédito también y te puede dar algo muy bueno a la hora de finalizar el partido que Colón quede más arriba que cualquiera de los otros que está peleando la idea ¿cómo estás? Álvaro Santini estamos en vivo para Radio Vol justamente hablabas de los otros a la parte van a jugar los mismos partidos ¿es imposible extraerse de lo que pase en las otras canchas? sobre todo lo que va a pasar aquí en Santa Fe porque va a estar supeditado también lo que pase entre Unión y Tigre a lo que tenga César Colón y obviamente que uno nosotros hablando lo tratamos de pensar en nuestro partido creo que estar jugando los partidos de los demás es muy difícil porque desde desde los físicos no estás en ese lugar no puedes hacer nada entonces lo que pase afuera será una noticia que muchas veces puede ser positiva o puede ser negativa depende de lo que hagamos nosotros nosotros estamos en una posición me parece que todos todos los equipos dependen de cada uno algunos tienen la posibilidad de liquidarlo este fin de semana y ya quedar asegurarse la permanencia y otros tienen la posibilidad de ganando de tener una vida más nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo creo que con Banfield estuvimos muy muy cerquita de poder llevarnos algo hasta de haberlo podido ganar a veces los partidos no se dan por algo las cosas pasan pero confío a muerte en este plantel confío a muerte en estos jugadores estamos con sabiendo también lo que nos jugamos y bueno y vamos a a ir de esa manera los chicos lo saben competir con el corazón en la mano es la forma que tenemos de lo que hicimos en estos tres partidos pudimos sacar buenos resultados pero todavía falta no termina hasta que termina así que hay que seguir dándole ¿qué tal? Buenas tardes Ernesto Fernández estamos en vivo para Somos Santa Fe desde que llegaste a Colón dos victorias una derrota ¿en qué crees que ha evolucionado el equipo desde que estás en el aspecto ofensivo la verticalidad la tenencia de pelota en el orden defensivo ¿cuáles son los puntos que crees que todavía el equipo debe cumplir? ¿tiene que resolver para el próximo partido? Yo creo que siempre no me gusta hacer comparaciones con el antes y el después no me corresponde eso quizás puede quedar para ustedes lo que yo trato de buscar y no en relación a lo que era Colón antes de mi llegada sino a partir de mi llegada es la forma de competir ¿no? de jugar al límite de jugar cada jugada como si fuese la última no tenemos jugadores o sí pero nosotros lo que buscamos es no tiene que estar el jugador de buen pie y después está el defensor después está el no, no nosotros mixtos jugadores que hagan las dos cosas a la hora de defender defendemos los once los diez de campo el arquero obviamente los demás son importantes los que están afuera todos tienen que estar preparados a la hora de defender tenemos que hacerlo todo yo creo que lo hemos logrado en estos partidos y más allá del resultado por eso te digo a veces si vos me decís haciendo futurología ¿me podés dar un resultado del fin de semana? no te lo puedo dar lo que sí te puedo dar y estoy con la tranquilidad de que lo van a hacer es de la forma de competir de dejar el alma en la cancha eso es lo que te da la tranquilidad después pase lo que pase ¿no? de decir me fui vacío dejé todo lo que tenía ahí a veces desde el lado del jugador el que tiene calidad el que te puede resolver un partido obviamente que los tenemos y los necesitamos y pedimos que lo hagan como lo vinieron haciendo y después están que a la hora de no tener la pelota necesitamos que nos den una mano y los chicos lo sienten entonces cuando vos ves delantero cuando ves los jugadores de buen pie de calidad corriendo pelándose el lomo también te obliga a todo a tener que hacer lo mismo y a la hora de jugar mostrarse porque el otro día hicimos goles y vos te pones a ver el partido contra ayer el equipo del segundo uno salió a matar o morir con inteligencia con personalidad porque es difícil jugar esta clase de partido es difícil lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado también hablando de que nosotros podemos lastimar desde el juego asociado porque lo hicimos un gol de 14-15 toques más allá de que el muchacho después acá en el programa dice que no pasen al ataque es algo normal yo siempre se lo digo a los jugadores que cuando jueguen mal la responsabilidad va a ser mía y cuando jueguen bien siempre va a ser de ellos y está bien que así sea porque son los que juegan pero nosotros mi idea es poder lastimar con el juego asociado porque tenemos los jugadores para hacerlo como fue en el primer gol y desde el juego directo también entonces saber que desde el arquero puede meter un pasebol entonces cuando vos combinas eso como lo hicimos el otro día creo que tener muchas más posibilidades y después obviamente la forma de competir me parece que de ese lado vamos a tener vida confío en Dios que así sea Israel estamos en vivo para aire de Santa Fe preguntarte recién comentabas algo acerca de cómo jugar en el partido contra el Jerez es salir también a matar o morir o ahora quizás la expectativa cambie porque en su momento había que buscar el resultado ahora no digo que el empate sea un mal resultado pero puede ser un resultado que pueda llegar a servir y también te pregunto por el árbitro ayer fue un día muy importante para el hinchado de Colón estaba esperando a ver quién le tocaba a quién le tocaba qué situaciones tenés o qué te parece la erección de Daniel Penel con respecto a eso quizás me expresé mal yo me expresé mal tener razón no sé si matar o morir matar y vivir hay que tratar de ir a buscar matar y vivir siempre que hay que vivir no hay que morir siempre que puedo sí por eso me expresé mal tratar de ir a matar y vivir o vivir y futbolísticamente hablando ¿no? y después me parece que la forma es como te decía competir obviamente dependemos de nosotros que eso es algo algo bueno a todos les pasa lo mismo entonces se pueden dar partidos de ida y vuelta por momentos jugando con inteligencia tenemos hombres nosotros que pueden resolver ese tipo de cosas y eso tengo tranquilidad también después sabemos que nos enfrentamos a un gran rival ¿no? en su cancha con su gente sabemos que va a ser un partido durísimo no 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 vamos a tener que pelearlo vamos a tener que luchar vamos a tener que jugarlo vamos a tener que ganar duelo y de imponernos y bueno en eso creo que tiene que ser algo que nos vayamos contagiando entre nosotros después con respecto a los árbitros me parece que repito nosotros nos ha tocado siempre que he tenido que decir algo con respecto a los árbitros no acá en Colón sobre todo en otros lugares donde he estado lo he hablado siempre con respeto yo confío confío en el futbolista confío en las dirigentes confío en el arbitraje por algo cuando Argentina no ha llegado a finales los árbitros argentinos han estado en los partidos más importantes de los mundiales y de todos los libertadores después creo que todos tenemos buenas y malas a veces te toca buena a veces te toca mala nos calentamos todos todos despedimos es normal pero estoy tranquilo la verdad estoy tranquilo estoy tratando de gastar de llevar la energía mía a mis jugadores a lo que podamos darle nosotros a estar concentrado a darle información para para que ellos se sientan cómodos no pasarnos de eso tampoco no pasarnos de roca porque después que resuelve muchas veces es el jugador nosotros vamos a estar ahí para para bancarlos para ayudarlos pero con respecto a los arbitrajes estoy estoy tranquilo ojalá que tengan un buen desempeño a veces puede ser que puedan fallar como nos pasa a nosotros a veces uno se ha equivocado con algún cambio me he equivocado cuando he sido jugador y muchas veces uno no lo hace a propósito de esa manera a veces tenés que hacerte cargo de los errores normal pero esperemos que puedan tener un buen partido y que las cosas se den maravillosas la central deportiva la central deportiva